Tengo dos buenas noticias... Uy, cuánto eco hay en esta habitación ahora... Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya no tengo una cama detrás de mí, entonces tengo mucha más libertad para vivir en donde trabajo. Que por eso a lo mejor estáis escuchando un poco de eco, porque hasta que no lleguen las cosas que hemos pedido IKEA para volver a eliminar el eco de la habitación, pues a lo mejor escucháis un poco de eco. Serán solo los vídeos de dos semanas, ya está, lo prometo. La mala noticia es que no tengo ya una cama detrás de mí, con lo cual hemos perdido a M en los vídeos. Y esta, la verdad, es que es bastante chunga. ¡Hello, bonita! Bienvenidos todos a un vídeo más en el canal, un vídeo extra, porque ya sabemos que los martes son los primos feos de los lunes, así que yo vengo aquí de vez en cuando para recordaros que los martes pueden ser un poquito menos martes. Llega el verano, está a las puertas, llega el calorcito y llegan en muchos casos eventos para muchos de vosotros, como por ejemplo bodas y este tipo de cuestiones. Ahora sí, bodas mucho más reducidas, bodas mucho más contenidas, pero al fin y al cabo nos queremos poner bonicos y bonicas y queremos estar flores. Pues en este vídeo vamos a hacer un maquillaje inspirado en la riviera italiana, porque vamos a utilizar la nueva colección Dolce Diva de Kiko, que es la colección que han lanzado para este verano y se inspira precisamente en Italia. Así que vamos a imaginar que estamos en un atardecer, en Portofino, con una cena preparada, en un balcón, con las vistas del mar y la puesta de sol y un martini en la mano. ¡Eh! Soñar es gratis, oigan. Que además voy a intentar daros algunos trucos para conseguir que el maquillaje tenga más duración, sobre todo en esas horas o en esos meses que hace más calor, sudamos más y podemos encontrarnos con que a lo mejor el maquillaje se nos derrite de la cara y acabamos pareciendo una vela sudada. Infalibles no son, ya os lo digo. Si hace mucho calor y si vais a sudar, no son infalibles, pero pueden ayudaros a hacer que el maquillaje aguante un poquito más. Y cuando un vídeo se sube un martes, ya sabéis que eso significa que está patrocinado, eso significa que vengo trabajando de la mano de alguna marca. Y en el vídeo de hoy trabajo con Kiko, así que muchísimas gracias a Kiko por patrocinar este vídeo. Voy a utilizar favoritos de la línea fija, algunos, y aparte, pues os voy a enseñar cositas que he estado probando de la nueva colección de verano Dolce Diva, que me han gustado bastante, bastante, bastante. Y voy a empezar por la piel, voy a empezar directamente con la base de maquillaje. Y me meto de lleno en la colección Dolce Diva de Kiko, voy a utilizar la base de maquillaje Fresh Feel Foundation. Fresh Feel Foundation, base de maquillaje de sensación fresca, que es lo que más podemos pedir en verano, sobre todo cuando aprieta el sol, aprieta el calor, pues un Fresh Feel totalmente. Yo voy a utilizar el tono número 01, y lo primero que hago yo cuando ya es verano y hace calor y no quiero sentir mi base de maquillaje muy pesada, aparte de utilizar una base de maquillaje ligera, es aplicarla con esponja en vez de con brocha. Me da la sensación de que con la esponja puedo casi presionar el producto en mi piel y eso hace que la capa que queda por encima de la piel sea más fina, al estar mezclada con la agüita de la esponja se siente un poquito más refrescante y también se integra mejor con la piel. Me da la sensación de que tiene la capacidad de verse mejor durante más tiempo cuando estoy bajo condiciones de sudor, básicamente. Entonces, por eso, voy a utilizar una esponja para aplicar la base de maquillaje. ¿Que no os gusta utilizar esponjas para aplicar la base, que sois de brocha, no podéis pasar de la brocha? Bien. El truco entonces sería utilizar menos cantidad de base de maquillaje. Intentar utilizar la mínima cantidad de base de maquillaje y corregir después las zonas que lo necesitan con la técnica del Pinch Point Concealer, que significa, pues, puntitos chiquititos. Pero lo que es la base total, vamos a sentir el rostro mucho más fresco, mucho más ligero, mucho más cómodo durante horas de calor si utilizamos menos producto. Lo siguiente sería aplicar el corrector. Y uno de mis correctores favoritos de Kiko, este es de lineal fijo, es el corrector Active Concealer. Me encanta el envase, me encanta la densidad, me encanta el acabado en la piel, me encanta cómo se integra. La verdad es que me gusta mucho. No tiene una cobertura hiper, hiper, hiper alta, es una cobertura, yo diría, media. Para mí, más que suficiente. Quizá tenéis la ojera muy oscura, o sea, falta un precorrector, pero veis que es bastante denso. Y la verdad es que me gusta mucho aplicarlo con la yema del dedo. Según va pasando el tiempo, veo que como más me gusta, es con la yema del dedo. Pero he cogido poco producto que he puesto en ambas ojeras y aún así me ha sobrado exceso que voy a eliminar en el dorso de la mano. Esta va a ser un poco la temática del vídeo. A pesar de que estamos buscando un acabado full glam, es decir, un maquillaje potente, no es un maquillaje para día a día, es un maquillaje que queremos llevar, pues eso, cuando nos queremos maquillar de verdad, en realidad, la técnica va a ser muy similar todo el rato, que es utilizar poco producto. Que a lo mejor nos han metido en la cabeza, gracias Instagram, que full glam significa a tope de todo. O sea, mucha base, mucho corrector, mucho de todo. Pero en realidad, si queremos un maquillaje que aguante bastante tiempo, en vez de utilizar mucho producto, tenemos que utilizar poco. Que puede parecer un poco contradictorio, pero no lo es. Poco producto que voy a integrar, en este caso, con la yema del dedo. Otra vez, que no os mola la idea, pues nada, con una brocha. No hay problema. A mí es que me gusta porque la yema del dedo tiene una temperatura que ayuda a que el corrector se integre con la piel. Pero vaya, que este corrector también lo he utilizado con brocha y perfectamente. Yo ahora mismo me veo mi piel súper bonita con esta base de maquillaje y este corrector. Es la radiancia flu... El momento pollo frito justo. Ni demasiado ni la base está mate. O sea, me encanta este efecto. Lo que pasa es que es verdad que si estamos buscando que el maquillaje aguante horas y aguante calor sobre todo esto, pues tenemos que sellar. No queda otra. Esto es así y lo mejor que podemos hacer es sellar. Entonces, lo que voy a utilizar van a ser los polvos de la colección Dolce Diva de Kiko. Son los Fresh Feel Setting Powder que estamos otra vez en las mismas que con la base de maquillaje. Si necesito unos polvos para sellar, si son Fresh Feel, sensación fresca, a mí, de verdad, gracias. Son unos polvos muy, muy finitos y lo que voy a hacer va a ser descargar una pequeña cantidad en la tapa del bote y voy a utilizar una brocha. A mí me gusta utilizar una brocha pequeña para aplicar los polvos porque tengo más control sobre dónde estoy poniendo el producto. Voy a coger una brocha chiquitita, cojo cantidad de producto, elimino el exceso y aquí está el truco. Otra vez, poca cantidad de producto. Los polvos son ese producto que es muy fácil si cogemos demasiado que se vea el maquillaje pesado y acartonado muy rápido. Entonces, capas finas de producto siempre y en vez de hacer así lo vamos a presionar dentro de la piel. Por eso también es importante trabajar con capas finas porque si cogemos mucho producto y lo presionamos, donde lo presionemos se va a quedar y puede hacer un cemento armado bastante importante. Entonces, no queremos eso. Capas finitas y en las zonas en las que sabemos que podemos sudar o generar brillitos a lo largo del día vamos a presionar suavemente el producto en el maquillaje. Ojo, en la zona del corrector siempre antes de sellar con el dedo eliminamos los pliegues que haya podido hacer el corrector porque si no vamos a sellar los pliegues. ¿Quién quiere sellar unos pliegues? Naide. Utilizando esta técnica de una capa muy fina de producto y presionándolo en el maquillaje consigo que la piel se siga viendo fresca, se siga viendo con su brillo natural que no se vea totalmente plana y apagada pero he conseguido alargar la duración del maquillaje porque lo he sellado. Voy a pasar a las mejillas y habéis podido ver que aunque he sellado la zona central del rostro no he puesto polvos en la zona de la mejilla porque en vez de sellar la zona de la mejilla con polvos sueltos translúcidos la voy a sellar con el propio producto de mejilla y es que voy a utilizar la misma técnica que he utilizado con la base de maquillaje también con los productos de mejillas. Da mucha rabia que te curres ahí tus mejillas ahí to the life y de repente te pongas a dar abrazos te pongas a dar besos pocos vas a dar besos la verdad en este momento pero vaya te plantes la mascarilla y a los 5 minutos lo único que tengas sean churretes en la mejilla ¿qué podemos hacer para evitar eso? pues otra vez utilizar la técnica de las capas primero utilizando un producto en crema en este caso yo voy a utilizar del lineal fijo de Kiko el Scouting Touch Stick voy a utilizar el tono 201 para controlar la cantidad y asegurarnos de que eso que estamos utilizando poca cantidad una capa fina en vez de directamente dibujar el trazo con el stick en el rostro cogemos con la brocha el producto y pasamos de la brocha a la piel en vez de directamente del stick a la piel y ahora si estamos siguiendo un poco este ritmo si os pregunto ¿qué paso viene ahora? es lógico que penséis pues sellar este bronceador en crema con algo en polvo ¿no? sí pero no primero vamos a utilizar todos los productos en crema líquidos fluidos y después todos los productos en polvo para sellar los productos en crema si estamos intercalando producto en crema con producto en polvo luego otro producto en crema luego otro en polvo luego otro en crema puede pasarnos que nos salgan parches puede que no también si tenemos una mano fina y tal no tiene por qué pero es más probable y encima que ya pues estamos dedicándole trabajo le estamos dedicando tiempo a hacer la mejilla y de repente nos sale un parche si tenemos que volver a empezar ostras da mucha rabia entonces vamos a centrarnos de momento en los productos en crema y ahora voy a poner el colorete que voy a utilizar también del lineal fijo de Kiko si este era el sculpting touch este es el velvet touch yo voy a utilizar el tono 07 me gusta mucho este producto pero no todos los tonos me encantan porque hay algunos tonos que tienen shimmer y ya sabéis que yo soy un poco maniática con el shimmer y otra vez en vez de ir con el producto a la piel voy con la brocha al producto y luego la piel y ahora voy a utilizar uno de los productos que más me ha gustado de esta colección dulce diva de Kiko que es el iluminador este líquido con la esponjita al final muy cookie concretamente este tono el 01 es el que más me gusta porque es el que menos shimmer tiene ya sabéis como soy yo tienen shimmer si porque son potentes vale pero quedan muy bonitos en la mejilla ya sabéis que me estoy reformando con esto del shimmer igual que con los otros productos en vez de ir directamente a la piel voy a la mano uy perdón abro el producto que es lo importante voy a la mano descargo un poco de producto mirad por favor me he pasado también os lo digo y de ahí otra vez a la mejilla dibujo una forma de C desde el arco hasta más o menos como por aquí del ojo al inicio del ojo mirad el swatch que es muy bonito por favor bueno el caso es que yo ahora mismo así con la piel tal y como la tengo ahora mismo estoy feliz feliz de la vida es muy bonito es un maquillaje muy fresco pero no es un maquillaje que vaya a durar eternamente entonces aquí es cuando entra otra vez el truco de las capas finas hemos utilizado capa fina sobre capa fina sobre capa fina de productos en crema y ahora vamos a sellarlo todo con capas finas de sus correspondientes productos en versión polvo por ejemplo voy a empezar utilizando el bronceador de la colección Dolce Diva de Kiko por favor o sea me podéis explicar esto que maravilla eh la verdad es que Kiko con los envases da mucho o sea tienen ahí un equipo guay diseñando los envases de las colecciones pero bueno el caso voy a utilizar el tono número 2 el producto se llama Dolce Diva Baked Bronzer en el tono 02 Perfect Sienna para que podáis comparar este es el tono 01 y este es el tono 02 otra vez por tono me iría más del 1 que es más clarito pero por subtono me gusta más el subtono del 02 entonces lo único que tengo que hacer es utilizar menos cantidad y seguimos el mismo principio capa fina o sea no se trata de meter ahí la brocha y coger todo el bronceador del mundo vamos a coger poco producto y lo vamos a poner sobre el bronceador en crema así se van a unir en un matrimonio eterno y lo que va a hacer es alargar la duración ambos se ayudan el polvo ayuda a la crema alargar su duración y la crema ayuda al polvo dándole una base pegajosita donde el polvo se puede adherir el caso es que son la pareja perfecta y si queréis que el maquillaje os aguante tiempo esta técnica de polvo sobre crema constantemente os va a ir muy bien y aquí es donde ya sí que quiero dar la impresión de que acabo de pasar la tarde en la costa italiana y ahora estoy cenando tranquilamente viendo el atardecer que no está pasando también es cierto pero voy a fingir que sí entonces voy a fingir ese bronceado utilizando una capa otra vez muy fina por todo el rostro de bronceador pero muy 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 finito de tal forma que la definición que yo quiero aportar al rostro que es la de la mejilla se sigue viendo o sea la mejilla no se pierde en el resto del bronceado pero sí que he aplicado una capa extra de color bronceado por todo el rostro que me ayuda a subirle el tonito un poco sin parecer un dorito todo bien seguimos con la técnica crema polvo crema polvo ahora con el colorete en el mismo orden voy a volver otra vez a la colección Dolce Diva estos son los Baked Blush Trio y este es el tono 2 concretamente otra vez poco producto podríamos hacer como Dora la exploradora aquí o sea cuántas veces voy a repetir poco producto capas finas polvo sobre crema en este vídeo muchas os pongo la música esta de Dora la exploradora y lo decís vosotros ¿qué vamos a hacer ahora? capas finas y ahora acabo con el iluminador mirad esto es que no sé ni cómo presentarlo o sea esto es una fantasía esto parece sacado yo que sé de uno de esos mostradores de lujo y te piensas que lo vas a abrir y va a haber un anillo de diamantes o algo así es precioso es que solo por el envase me compraría 10 bueno también de la colección Dolce Diva es el Baked Highlighter este concretamente que voy a usar es el tono Champagne normalmente utilizo más los tonos rosados de los iluminadores pero como quiero eso potenciar el bronceado y tal el tono dorado ayuda más a eso es un iluminador potentorro metálico potentorro eso significa que al sol va a tener shimmer sí va a tener shimmer y la mejilla queda muy bonita y otra vez que es lo que me gusta cuando no le da la luz desaparece no deja un trazo metálico os hago los swatches de los iluminadores igualmente para que los veáis eso Baked Highlighter de la colección Dolce Diva tenemos el tono 01 Champagne y el tono 02 que es más rosadito este es el tono 01 y aquí tengo el tono 02 a mí me gusta más el 02 el rosado para este maquillaje en concreto me iba más el 1 pero me gusta más el 2 cosas como son y ahora podríais pensar que ya hemos terminado con la piel pero no casi a ver la piel al final es lo que más sufre sudores y etc y es lo que más tendencia tiene a desaparecer con el paso de las horas más que el maquillaje de ojos entonces le estoy prestando bastante bastante atención porque quiero dedicarle mimos tiempo y cuidados para conseguir que el maquillaje dure y aguante lo máximo posible ya solo voy a hacer un último truco que os voy a decir esto lo aprendí de Wayne Goss hace como la vida y es muy útil que es el siguiente vamos a volver a los polvos sueltos polvos sueltos polvos compactos yo he utilizado los polvos sueltos de la colección Dolce Diva de Kiko antes y voy a utilizar otra vez los mismos vamos a utilizar también una brocha bien gordota de esta de polvos de toda la vida y otra vez vamos a coger producto otra vez una capa fina esto siempre se repite capa fina capa fina nunca exceso de producto y ahora voy a hacer movimientos circulares en la zona de mi mejilla sin ejercer mucha presión casi como si estuviera intentando relajar la cara como sabéis cuando haces así cosquillitas y es como muy suave pues igual pero en el pómulo casi una cosquilla eso es lo que voy a hacer lo que va a conseguir este movimiento es ayudar a que todo se mezcle y se vea como un solo trazo muy flores y además le estoy poniendo una capa extra de protección sin añadir pesadez al maquillaje porque estoy utilizando muy poquito producto como veis no he apagado la mejilla se sigue viendo luminosa se sigue viendo muy bonita pero se ve más suave más fina más flores y encima la he protegido más y ahora si ya no me meto más en la piel pero mirad que diferencia la piel se ve bronceadita cosa que no está también no lo tengo que decir y gracias a la paciencia que le hemos puesto porque si hay que reconocer que hay que dedicarle tiempo al asunto pues también va a aguantar bastante pero bueno las cejas ya las tengo hechas ya las traía hechas hoy entonces voy a pasar directamente a los ojos y vamos a seguir aplicando el mismo principio básico de producto en crema y producto en polvo mi producto en crema favorito de Kiko y esto lo he dicho en todos los vídeos que he hecho con Kiko creo no me canso de decirlo son las long lasting eye shadow stick y estoy muy de acuerdo con el nombre porque son muy long lasting esto lo pones y lo pones como contra para esto también hay que trabajarlas con un poquito de conocimiento es decir no podemos poner el producto en los dos ojos y luego difuminamos uno tranquilamente porque el otro se va a secar y no se va a mover del sitio ya entonces cualquier tono que os guste pues dependiendo del maquillaje que vayáis a hacer tienen una variedad de tonos impresionante este es uno de mis favoritos concretamente es el tono número os lo diré 90 no 06 pues la verdad no sé si el 90 o el 06 creo que es el 06 06 es muy bonito es un chocolate así hoy 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 con destellos como plateados y también tiene destellos como rojizos es muy bonito pues este es el que voy a utilizar hoy no voy a poner la sombra en stick por todo el párpado móvil que podría hacerlo si quisiera un ahumado pero hoy no hoy quiero hacer algo así más rasgadito entonces lo estoy poniendo como si me estuviera haciendo un delineado a lo bestia a lo Amy Winehouse ahí sin miedo y a continuación lo voy a difuminar para que el trazo no sea tan duro y repetimos en el otro ojo y ahora voy a sellar este momento crema otra vez con un producto en polvo realmente estas sombras no voy a engañar no les haría falta mucho sellado porque telita pero bueno el caso voy a utilizar otra vez de la colección Dolce Diva se han esmerado mucho en los envases de esta colección y me gustan mucho los envases de esta colección mirad que cosa más bonita es que parece alta gama o sea parece de lujo total voy a coger la paleta Dolce Diva Eyeshadow Palette en el tono 01 la coral que es muy bonita y voy a coger el tono este de aquí marroncito medio malva medio marroncito lo voy a poner pegadito a la raíz de las pestañas para ayudar a crear dimensión y ahora voy a utilizar la sombra esta que por supuesto sé que estabais deseando que lo utilizara vamos a ser realistas o sea gracias es que preciosa hay glitter básicamente glitter voy a utilizar un poquito de glitter glue para evitar que la purpurina caiga a la ojera con el paso de las horas y la felicidad ahora voy a coger el eyeliner waterproof también de la colección Dolce Diva de Kiko todo lo waterproof pues ayuda a que las cosas aguanten más tiempo no lo he probado en ese sentido no me ha llovido encima no he sudado todavía con este eyeliner entonces no os puedo garantizar esa función waterproof pero bueno es waterproof y voy a delinear no quiero hacer un delineado muy grueso no quiero pero ya sabéis que eso tiene vida propia la vida es eso que pasa mientras intentas hacerte un delineado fino ¿sabes? vamos a por la máscara de pestañas voy a utilizar también de la colección Dolce Diva la máscara que han sacado que es muy rara es la máscara de pestañas twist brush waterproof mascara es raruna o sea tiene aquí como un botoncito o sea tú sacas el gupillón normal y las púas están normales ¿no? vale metes el gupillón y el resto de aquí arriba lo giras y lo vuelves a sacar y las púas están en hélice o sea a mí me parece esto fascinante entonces si utilizáis el gupillón sin girar se supone que da volumen y longitud y si lo utilizáis girado se supone que da volumen y rizo yo esto esto ya es un poco ingeniería extraña para mí a mí yo me quiero ver pestañote y esa es mi pregunta ¿me deja pestañote? sí deja pestañote pero por supuesto no puedo dejar de dar el toque extra con mi querido false lashes concentrate de Kiko que es mi top coat amado y favorito de la vida porque ¿quién sería yo haciendo un vídeo de Kiko sin utilizar el false lashes? no sería nadie truquete para que no dejen las pestañas apelmazadas se utiliza cuando las pestañas están como al 70% secas ahora también os digo que como esto es un maquillaje full glam quiero darle todavía más potencia a las pestañas y como también lo que quiero es prolongar las pestañas lo máximo posible la mala noticia sobre esto es que las pestañas que más tiempo aguantan en el ojo sin sufrir tú y sufrir la pestaña son las pestañas individuales esto es así son un poquito más peñazo de poner sí pero realmente de verdad que no os den miedo merecen la pena probad a utilizarlas y además son muy customizables o sea puedes poner exactamente la cantidad que quieres donde quieres y no tienes que coger toda la pestaña entera y yo os voy a decir una cosa puede que sean más tediosas de poner una a una pero son más fáciles de poner también la pestaña de banda entera tienes muchas más probabilidades de que te quede uno de punta o a mitad de día se ponga de punta la pestaña entonces que no os den miedo voy a utilizar estas que son las false eyelashes clusters de Kiko voy a poner nada más que en la zona no voy a poner en todo el ojo nada más que en la zona exterior para rasgar todavía más el ojo y es lo que voy a utilizar veis consigue añadir una densidad de pestaña importante pero se ve muy natural no parece que lleves postizas que es lo bonito oye nada como unas pestañas postizas para un maquillaje así de evento full flores pero bueno terminamos con los labios otra vez buscamos duración buscamos que aguante lo máximo posible al ver los labios no te van a sudar ahí no vas a tener el bigote sí el bigotillo siempre suda pero los labios no entonces ahí tienes más probabilidades de que todo aguante bien voy a utilizar un labial potente ¿qué pasa? un labial final si tú vas a comer se va a ir eso es así porque la comida tiene aceite y el aceite deshace el maquillaje eso es impepinable es así vas a tener que retocar sí la misión es conseguir que el retoque no tenga que ser eterno ni tenga que hacerte sudar la gota gorda que normalmente en mi caso no sé si en el vuestro también yo sudo la gota gorda cuando me maquillo los labios cuando intento dibujar el perfil del labio retocar la parte de dentro sin tener que redibujar el labio oye no es tanto problema entonces nuestra misión ahora mismo es conseguir no tener que redibujar el labio ¿cómo lo hacemos? dos productos voy a empezar utilizando un delineador labial en este caso otra vez colección Dolce Diva de Kiko estos son los Waterproof Lip Liner y voy a utilizar el tono 07 la verdad es que todos son muy bonicos pues ya depende del que más os guste pero que me ha gustado mucho muy cremosito bien pigmentado y eso es lo que a mí me interesa que no tengo que hacer muchas pasadas para conseguir definición porque lo único que voy a conseguir es una masa totalmente innecesaria entonces defino el labio lo perfilo de forma normal y luego hago como una especie de difuminado hacia adentro no hacia adentro del todo sino como un poquico como que se está colando para adentro y ahora este difuminaico que he hecho con el dedo meñique lo voy a integrar en el labio a toquecicos y diréis Marta no podrías haber dicho esto antes de empezar a hacer así pero no tienes que así como pues no porque soy así de guay con lo cual esto me está sirviendo para teñir el labio pero no añade pesadez al labio porque es muy común el truco de ok rellenar todo el labio con el perfilador y luego encima utilizar un labio líquido pero a mí no me gusta porque queda una masa demasiado pesada si fuese a ser una barra de labios normal ok sí pero con un labial líquido se crea un mejunje demasiado pastoso que luego no es cómodo de llevar sin embargo con el truquito este de en vez de rellenarlo todo hacer un difuminado y después con el dedo integrarlo bien con el labio los labios quedan coloreados pero muy ligeros parece que no llevan ahora mismo y ahora ya sí puedo rellenar el labio utilizando pues el conjunto bien la verdad es que está muy bien que las colecciones de Kiko suelen hacer esto lanzan el color del labio y su perfilador correspondiente para tener el color perfecto siempre estos son los long lasting lip color de la colección Dolce Diva y corresponde es el número 07 y tal que así ya estoy preparada para salir a cenar por la costa italiana y tomarme una copa al comienzo a la tarde bueno da igual el caso es que este maquillaje va a aguantar carros y carretas gracias a los productos de larga duración de la colección Dolce Diva de Kiko y de los truquillos que hemos ido aplicando y que bonito como siempre milagros no va a hacer pero con estos truquitos nos va a aguantar más que un maquillaje que hubiésemos aplicado con otras técnicas diferentes así que espero que os haya gustado muchísimo muchísimas gracias a Kiko por patrocinar este vídeo y como siempre os dejo todos los enlaces en la caja de información así que si queréis echar un vistazo a los productos que he usado están todos aquí y nosotros nos vemos como siempre todos los jueves y todos los domingos porque hoy es un martes menos martes pero aquí tenemos dos vídeos a la semana así que hasta el próximo os mando un besazo enorme ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!